y qué tal ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos aquí por fin les traigo el vídeo tan pero tan mencionado en los comentarios vale vamos a hablar del tema de las mutaciones un tema que a muchos les cuesta comprender vale e incluso es un tema que ni siquiera los mejores jugadores de arc podrían predecir ahora les explico por qué vamos a cambiar de vista y vaya por si acaso nada más aviso que este mi mundo privado vale no sin ningún servidor o sea así público en mi servidor privado vale donde está toda mi gente no hablo más del tema vamos a ir directo al grano vaya lo vieron lo vieron no sé si desapareció es que ya estoy viendo mal vale ahora cómo se da una mutación vamos a hablar qué son las mutaciones por eso la mutación viene a ser un defecto o una anomalía física de un ser viviente en este caso vamos a hablar de stats no vamos a hablar de colores ok vamos a hablar de stats vamos a poner de ejemplo los argentavis ya ya que es un dino mayormente usado por la comunidad ya que pues pues es muy usado no se válgame la redundancia vamos a salir y listo la mudora si la mutación se da a partir de las crianzas vale nunca vas a encontrar un dino salvaje mutado jamás ahora digamos que tú coges un macho y una hembra como tiene que ser los apareas y apenas tú los apareas aparece la primera línea o sea no no aparecen números lo que aparece en la primera línea de mutación ya se abre el árbol el árbol geneológico que lo hacen contar aquí donde dice ancestry vale no aparecer en ningún número ni nada ok una vez que ya tengas esta línea línea abierta van a empezar las mutaciones como se dan digamos que ya padre y madre tuvieron un hijo macho vale ese hijo macho va a crecer normal y ese hijo lo vas a pariar con la otra hembra ok una vez que tú pareas con la hembra ahí es cuando empieza lo chido vale ahí es cuando empiezan a mutarse empiezan con el número 1 2 3 sencillamente y así sucesivamente ahora tú tienes que andar apareando a lo loco o sea siempre si siguen saliendo más bebés apareados con los padres los padres con los hijos hijos entre hermanos primos entre primos y etcétera ahí es cuando se van mutando los dinos a partir de varias líneas las mutaciones si es que tienes suerte te van a aparecer al inicio o quizás te salgan mucho después es algo random ok ahora para acelerar este proceso qué es lo que tú vas a necesitar en el caso de los machos vamos a entrar acá a la tienda van a encontrar aquí y dónde estás en verdad pero monas vale estas pero monas lo que van a hacer es potenciar la mutación vale esto hace que como dice ahora vamos a leerlo para que puedan darse cuenta dicen digamos en el del carnívoro dice que está esta feromona va a ayudar a que la mutación se multiplique por tres vale esta fórmula no solamente te ayuda a lo que es mutación sino también te va a ayudar a la crianza de huevos que es lo que hace que cuando tú tienes un huevo vale un huevo ya fertilizado no necesitas colocarlo no necesitas colocarlo en lo que viene a ser el aire acondicionado vale este aire acondicionado no ocupa eso puede dejarlo a la intemperie pero tampoco lo que es por ahí tirar porque alguien te lo puede robar chico así que mucho cuidado y pues también lo también ayuda a acelerar también lo que es el apareamiento acelera la incubación y nada más y también la mutación no por ejemplo aquí tengo mi argentavis digamos no es el más mutado que tengo es súper difícil chicos sacar stats buenos déjenme decirles porque como le digo es algo es algo random no es algo que tú puedes predecir vale a ver digamos que hay que tratar de subirle a un estado en específico no digamos que a éste les hubo digamos un full daño vale hay que seguir así sucesivamente para que mute en daño no es algo seguro como les digo no es algo seguro solamente es como que un tipo de de una variable que te ayuda a obtener esa mutación ahora para aprovechar que estamos hablando de la mutación de los stats como les dije no hay valor de los colores pero ahora sí lo voy a hablar porque hablé primero de los stats que es lo más importante ahora cómo se obtienen los colores esto viene a ser creo hasta un poquito más difícil que los stats déjenme decirles si es un poco más difícil cómo obtuvimos estos estos estas alas verdes por ejemplo cuando ellos son adultos pues tienes que aprovechar e ir este pintando los pintando los no no tanto no tanto porque después se duermen si les das mucho pp vale hay que tratar de pintarlo lo más que podamos el color que tú quieres que mute y así e irse esté digamos apareando más dignos y si es que tienes suerte te va a salir el color mutado así un ejemplo los argentavis no como digo es un vino muy usado por toda la comunidad y aquellas personas que no saben cómo pintar los dinos aprovechando también pues con el pp chicos el pp viene a ser el polvo potente que es el polvo que se obtiene al moler este ámbar vale tú vas a aún esté a ver acá tenemos un mortero pasa un mortero aún agarras ahí le das ahí le das a aplastar y ahí tienes tu pp ahora agarras el color que tú deseas pintar vale a que tenemos digamos el color amarillo aún agarramos ahí agarramos ahí y lo pintamos ya tenemos el pp pintado lo colocas en el vino que tú vas a pintar y le das a consumir vale aquí les voy a mostrar van ahí y le dan a artículo de uso remoto le dan así un aproximado de tres veces sí creo que la tercera vez es cuando ya no se pinta por completo en los adultos en los que cuando son bebés se pintan con un solo con uno solo nada más necesitas un pp y ya se pintan por completo así que chicos ya saben para obtener mutación o es que apareas muchas veces o simplemente es cuestión de de tener suerte chicos a ver un argentavis que esté recontra mutado bueno estos son los últimos que he sacado vale digamos que éste solamente le subido lo que es el peso para que vean y su línea tiene mira en línea maternal tiene 154 mil 340 de mutación y arena del padre tiene 75 porque porque yo lo amaría con otro otro argentavis que no tiene nada que ver con la rama de mis argentavis vale un punto destacar verdad casi lo olvido no aparece argentavis que pertenezcan a otra a otro árbol geneológico vale si tú estás apareando digamos este verde con otro verde nada más enfócate enfócate en esa línea no traigas otro argentavis salvaje vale otro argentavis salvaje que está por ahí y digas ah sabes que lo voy a incluir a mi mutación lo traes y no ahí vas a lograr ahí vas a lograr la mutación digamos porque se van a se va a cortar si tú traes otro argentavis que también esté full mutación de otra línea de otra de otro árbol geneológico y lo traes al tuyo puede que tenga mejores resultados creo que sí porque me ha pasado que ha mutado en tanto en color como en stats así que yo pienso que sí te ayuda muchísimo eso hay otra otra cosa que te ayuda también a tener mejores stats como es mira si estás en un servidor no oficial y tienes el admin vale si tienes el admin aprovechen agarrar un vino en específico salvaje para porque solamente pues ahora salvajes así antes de nomar lo vale activas el gol con sol y le das a subir niveles a full a todo lo que puedas vale una vez que ese vino ya lo tomes vale agarras ese vino y lo mezclas con uno de tus dinos y como ese y no está exageradamente manipulado digamos tiene nivel 5.000 6.000 he visto hasta nivel 10.000 por ejemplo no aprovechas eso y apareces con uno de tus dinos y les les ayuda a subir algunos stats sean daño velocidad vigor vida peso etcétera no ojo que ese vino pues va a desaparecer cuando el servidor se guarde o se reinicia vale ese vino no sé qué dice se elimina porque obviamente está es algo fuera de lo normal vale así que ese sería un consejo si es que tú tienes el god con sol vale para mejorar los stats de tu dinos hasta ahorita todavía no lo intentado después lo voy a hacer vale primero estoy enfocándome en colores porque me gusta mucho el color azul el rojo como podrán ver aquí y estamos un poquito repletos de dinos también el color del 3 si no hay visto colores súper súper hermosos ahí le voy a dejar en la pantalla de tericino vaya que me enamoró totalmente de ese teri pero es un proceso chico súper largo así que si ustedes quieren tener dinos que estén que estén súper mutados que tengan buenos stats que tengan colores hermosos va a tener tiempo va a necesitarse tiempo no es así de la noche a la mañana a no ser que recibas ayuda de otro que te traiga un dino ya mutado y la paredes y ya ahí te solucionó la vida vale pero si es desde cero cuesta mucho chicos cuesta mucho y no se olviden de colocarles las feromonas las feromonas son súper súper importantes vale súper súper importantes tanto para carnívoros como para herbívoros y bueno pues chicos ya no hay otro punto a recalcar ya se los he dicho todo es todo lo que sé prácticamente no se olviden de dejar un hermoso like chicos que me motiva muchísimo a subir más de este tipo de vídeos y también sigan comentando qué más quieren aprender que yo gustoso se los voy a traer al canal chicos así que no tengan miedo comentenmelo en h2 y no sé cómo como radiar chicos no sé no sé cómo y no sé cómo construir una balsa y no sé cómo se trata normal ustedes díganmelo yo se lo voy a traer chicos para eso está el canal chetumale y pronto voy a aprovechar en decirles que pronto voy a habilitar el botón de unirse vale para aquellas personas que quieran ser parte ser parte ya digamos de una manera en premium para el canal para aquellas personas que quieren apoyarme voy a habilitar el botón de unirse para que para que tengan insignias tengan mensajes destacados y muchos más beneficios de ahí esté poner mi listita para ver qué beneficios voy a darles y pues nada van a estar totalmente invitados chicos no se olviden de suscribirse y de activar la campanita para que les llegue siempre la notificación de mis vídeos y pues nada nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho vale no 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 no